Esta es la primera charla de cuatro que se van a realizar durante el año ya que está destinada a padres de niños y adolescentes diabéticos de Salta pero en general puede venir cualquier persona. La primera charla la estamos haciendo con la doctora Gloria, la licenciada que es especialista en diabetes infanto-juvenil la licenciada Trinidad Sánchez que es nutricionista y la chef Luli López Arias que es chef especialista en diabetes. ¿Cuál es la importancia de realizar este tipo de charla? Más que nada es informar a la comunidad y que le pierdan el miedo, el temor a la diabetes o a lo que concierne con eso, ya sea chicos o adultos. Más que nada interiorizarse, informarse y a través de eso logramos la confianza de la gente y el paciente va a seguir un buen tratamiento. Afortunadamente tenemos un grupo acá en Salta que trabaja muy bien, está de parte de la mano de la doctora Gloria y somos unos papás que estamos muy unidos en este centro. ¿Aquellos papás interesados en buscar más información dónde lo pueden encontrar? Y bueno, pueden entrar a nuestro Facebook que se llama Grupo Pandis Salta, que todos lo saben manejar. Y después a través de la doctora Gloria Montagna de Defreyjo, que está ahí trabajando en el hospital Oñatibia. Después tenemos también el grupo de diabetes del Hospital San Bernardo y en el grupo de diabetes del Hospital de Niños. Y si no, a través mío, mi nombre es Maritza Ortega y mi teléfono es el 422-0260. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!